Desde que consiguió sus poderes, Spiderman se convirtió en poderoso y en invencible. Luchó contra el buitre, contra el duende verde, contra el lagarto, el hombre de arena... Seres poderosos y siempre aguantó. Pero el día que accidentalmente se coló en mi casa, no pudo aguantar el insecticida de mi madre. Buenos días.